¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Yo vi que estaba botando humo. Yo me paré ahí, lo paré. Cuando hablo de bonita, me chiquei quién era. ¿El de acá? ¿Venían pasajeros? Sí, señor. ¿Y los pasajeros? Gracias a Dios, nada le pasó a ninguno, no pasó nada. ¿Qué pudiste salvar el de acá, hermano? ¿Ahí qué? Nada. Nada, la caetera como mucho. ¿Qué tú presumes que tú no me has ocurrido? Un cuarto de contacto ahí. ¿El nombre es tuyo? Ronnie Martinez. ¿Puérame un dedito allá? Dígame, cabrón. ¿Dónde está el cabrón? La manguera, la manguera. Dime, ¿cómo estuvo esto? ¿Este pobre chofer qué? No, hermano, el chofer se bajó de ese carro que hizo abrir el bonete. Ya se fue. Yo estaba de aquel lado. ¿Qué viste, qué viste? No, él se paró para abrir el bonete. Y cuando lo levantó el fuego, subió primero el bonete y tuvo que matar. Porque, imagínate, con un tanque ahí, esa flota, era un problema. ¿Cuántos pasajeros iban? A ver, con él iba lleno, iba lleno. ¿Y no le pasó nada? No, gracias a Dios. No le pasó nada. Qué bueno. Mi no le pasó nada. Ok ya trabajo a todos. Mat … . ¡Gracias!